Muy buenos días tengan. Es un nuevo día, está amaneciendo y tenemos muchas oportunidades para alcanzar los sueños que ya Dios nos ha dado en el fondo de nuestro corazón. Y sí, el día de hoy el Evangelio habla de la perseverancia, pero sobre todo en aquello que es muy importante, perseverar en nuestra relación con Él, que es el mejor y más sublime bien que podemos tener. Vamos a escuchar lo que el Evangelio nos dice. Está tomado de San Mateo, capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Acaso alguno de vosotros le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le da una culebra cuando le pide un pez? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto no más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se los pida. Siempre que tengo que dar un tema de oración, indudablemente escojo uno de estos textos, porque nadie mejor que Jesús para hablar de la oración. Y aunque el tema explícitamente es la oración, también podemos sacar algo para nuestro diario vivir. Pero es importante que entendamos que la oración es una actividad, es un movimiento, es un hacer algo. Quitémonos de la mente que orar es sentarme y no hacer nada. No, tu cuerpo podrá estar sentado, pero tu mente o tu espíritu entra en una actividad revolucionaria que incluso tu cuerpo lo va a resentir. ¿Sí? Porque orar implica movimiento, implica seguimiento, implica salir de una situación para movernos a otro lugar. No necesariamente físicamente, sino emocionalmente, intelectualmente, incluso en tus proyectos, es movernos hacia Dios. Y la forma en como Jesús describe la oración son verbos, verbos muy claros, pedid, buscad y llamad. Podemos tardar meses hablando de esto, solamente pedir, ¿verdad? Porque orar es hablar con Dios y yo tengo que tener de una manera muy clara cuál es, qué es lo que yo quiero pedirle a Dios. ¿Qué es lo que yo quiero cuando me acerco a Él? Aunque no quiera pedirle nada, si yo quiero tener una comunión, si yo quiero hablar con Él, si yo quiero disfrutar, tengo que tener muy claro qué es lo que quiero cuando trato de hacer oración. Es muy bueno, si vas a orar el día de hoy, siéntate y pregúntate, ¿qué quiero en este momento de mi relación con Dios? Segundo, una vez que sepas qué quieres, busca en el lugar correcto, pedid, buscar. Porque si tú sabes que quieres paz, buscarás en lugares en donde vas a encontrar paz. Si tú sabes que tú quieres tranquilidad, amor, armonía, buscarás en lugares en donde vas a encontrar eso, no en lugares equivocados. Y el tercero es tocar y eso vendría siendo la perseverancia. Perseverar actualmente no es una de las virtudes de la humanidad y menos en el tiempo presente en donde estamos acostumbrados a todo tenerlo rápido. ¿Verdad? Incluso da nostalgia pensar en aquellos tiempos donde se horneaban las cosas, en donde se preparaba con tiempo un platillo suculento, en donde era un arte la cocina. El microondas indudablemente vino a ayudarnos, pero también vino a quitarle ese toque de arte a la cocina. Y no solamente en microondas, hay muchas cosas en nuestra vida que nos han quitado ese toque de arte o artesanal en nuestro diario vivir. Y el toque artesanal implica el sentido, la vida, el gusto por hacer las cosas. Perseverar es uno de los retos que ahora tenemos. Pensemos en algunos personajes que supieron perseverar en contra de todas las perspectivas. Estoy seguro que tú has escuchado hablar de un personaje que se llama Walt Disney. Si sabes que él fue rechazado en varios trabajos por no tener creatividad, por no tener talento o incluso se le acusó de no tener ideas originales. Sin embargo, él perseveró y aunque lo despidieron de muchos lugares y aunque no fue contratado por los periódicos locales, él continuó y ahora Walt Disney. ¿Seguro tú has usado algún foco en tu vida? Seguro que sí. Bueno, has de saber que Thomas Edison fue muy criticado por experimentar más de mil veces cómo encender una bombilla, un foco. Pero ellos perseveraron, perseveraron. Incluso Thomas Edison fue rechazado de la escuela porque era parcialmente sordo. Y a los tres meses de estar en la primaria, la maestra le escribió una nota a la mamá de Thomas diciéndole, su hijo es muy tonto, sáquelo de la escuela. Pero la mamá de Thomas Edison también perseveró diciendo, no, mi hijo va a aprender, yo seré su maestra. Perseverar es continuar, es luchar. Le preguntaron a Thomas Edison, ¿qué se siente haber fracasado en más de mil intentos por encender un foco? Y él dijo, yo no fracasé mil veces. Aprendí mil veces cómo no hacerlo. En la oración es tener claro qué es lo que quiero cuando voy a platicar con Dios. Quiero conocerlo más, quiero amarlo, busco su presencia, quiero estar en paz, quiero crecer. Una vez que ya sé claramente qué es lo que quiero, ¿en dónde lo voy a buscar? Porque si quieres buscar la paz, no vas a ir a un lugar de guerra. Si quieres buscar amor, no vas a ir en un lugar de odio. Si quieres buscar la presencia de Dios, indudablemente buscarás lugares y situaciones que te ayuden a crecer en ti. Y aunque parezca muy, muy absurdo, créeme que hay ocasiones en donde estamos buscando en lugares equivocados. Pregúntate el día de hoy, ¿qué quieres? Y lo que quieres, ¿lo estás buscando en el lugar correcto? Y tercero, ¿estás perseverando? Pide, busca y toca. Pides cuando tienes algo claro. Buscas cuando ya sabes qué es lo que quieres en el lugar correcto. Y tocar implica insistir. Ahora, termino con esta idea. Si se trata de tener una relación con Dios, una vez que has pedido, buscado y tocado, una vez que se te ha dado, que has encontrado y que se te ha abierto, disfruta la presencia de Dios. Quédate en ese momento de paz, en esa comunión, en ese gozo de Él. Porque a veces invertimos mucho tiempo en pidiendo, buscando y tocando su presencia, que una vez cuando la tenemos decimos, ¡ay, ya siento el toque de Dios! ¡Amén! ¿Y te vas? ¡No! ¡No, no, no! Disfruta una vez que hayas recibido lo que has pedido. Disfruta cuando encuentres, llénate de gozo. Y disfruta de la compañía cuando se te haya abierto. Este Dios que nos ama y que sale a nuestro encuentro aún en los intentos de nuestra oración. Este Dios que nunca se cansa de bendecirnos y Él que nos dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto no más mi Padre Celestial dará cosas buenas a quien se los pida? Este Dios que siempre nos da lo mejor, sea Él quien en este día nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ten un día lleno de perseverancia!